¡Arriba, pues, o no! ¿Cómo le decías? ¿Campas que te tiempas a que ellos? ¿Qué tiempas a que ellos? 97, 98, no llores, niña. ¡Sale, vinienta! ¡Ahí estoy yo! Con Antonio Guarani. ¿De acuerdo? Corazón partido. Claro. Rafa Araneda. Eso es. Venga conmigo. Venga conmigo. Con un pollo fuerte. Claro. El día menos pensado. Claro. Están los pintos. Sí. Mujeres, rompe el silencio. Donde a él se lo rompieron el silencio. Lo que callan las mujeres, los diez más buscados. Alerza, máxima. Informe especial. Voy a parar tu huevo, Cachanchito. Ese era el huevón que salía. El cura me tocaba. Alerta máxima. ¿Qué te dije ya? ¿Dónde salió la hermana? Mi caos, pásenme una chala. ¿Y aquí contáis qué te tuviste a Cachancho? Aquí. Encontré pega, compadre. No me digáis, estás trabajando. Sí, hoy día en la gana. ¿Sí? Encontré pega. ¿Dónde? Encontré, lo importante es que encontré. ¿Está ahí? Pero como estoy honrado, la devolví la huevo. Pero a mí... Estoy trabajando. Sí, estoy ganando 30.000 diarios. ¿Qué haces con tanto diario? ¿Qué haces con tanto diario, huevo? ¿Por qué? Es una puta de decir. 30.000, 10.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Oye, Cachancho, ¿sabes qué? Yo estoy molesto contigo. ¿Por qué? Hoy día llegué temprano al municipio. A ver nuestro permiso municipal. Ah, no me quedé. ¿Y la carta nuestra fue rechazada, huevo? Ah, qué ver, compadre. Yo llegué a las siete y media, como yo le dije, ayer. Sí o no. ¿Pero la carta fue rechazada? ¿Qué culpa tengo yo, huevo? ¿La carta tenía por qué con tu fotografía? Ah, es mi culpa, la huevo. Pero si vos la escribiste. Pero vos la dictaste. ¿Y los puntos de las comas, Cachancho? Bueno, pues me dijiste que había punto, coma, separación de lesa. ¿Dijiste? Sí, estudio. Tengo más estudio que vos, compadre. Tengo que hacer las palabras, huevo, no. Mira, compadre, yo soy estudioso, huevo. ¿Cuándo has estudiado vos, torrente de mierda? Yo me quedé 14 años y las pestañas. Para llegar a ser alguien en la vida, huevo. Mira, ropa al albergue. ¿Qué haces en la clave? ¿Está inquieta? ¿Qué haces en la clave, huevo? Ah, mira. Mira, zapatilla al mío. ¿Qué pasa, zapatilla aitiana? ¿Qué pasa? Cada 10 minutos le tiene que llegar a la clave. Sácate, zapatilla de gorro, para ti, bruja, huevano. ¡Ay, bruja! Ah, mira ahí, para el zapacho, el huevano. ¿Querés que me es mi nombre? ¿Es el un hermano? ¿Es el un dos? Es el de Temuco, es el Tabapito, no hay en la región. ¿Quién? Cuando tenía 8 años, papá le regaló un camión y el cual lo quemó. ¿Y vos tenés muy bacán? Soy feo, po, huevano. Ah, te tenés muy encantado, huevano. Mira la nariz que tenés, huevano, mira la nariz que tenés. Este saca el hocico, hay que sacarle un diablo para arriba, huevano. Bueno, tenés loros, tenés huichas, huevano. Pero a tu hermano le gustaría tener esta nariz, po, huevano. Bueno, imaginais, le presto mi nariz. De aquí, no. La tarjeta BIP la deja menos 500, la huevano. ¿Ahí es su teatro? Yo soy actor, compadre. ¿Ahí es su teatro? Todos los días agoteazo. ¿Dónde es el teatro? Va a comprar el pan, puta, ya agoteazo, huevano. ¿De acá se ha pisado tabla? No, nunca te rugí, no pasa nada. Sí, ahí está, en una obra, huevano. Sí, huevano. Estuve en una obra yo, señor director. Sí. En una obra, allá en Apoquilso. Ya. En una obra de ladrillos. Ahí está. ¿Qué es lo que haces todos los días, que haces tan huevano? ¿Nadie creen? Todos los días veo tu foto. Y ahora estoy más huevano. ¿Por qué? La mandé ampliarla, huevano. ¿Qué es eso, huevano? ¿Qué es eso, huevano? ¿Qué te pasa tanto, huevano? ¿Qué te ríos? ¿Qué te ríos? Vení a creer, qué tonto grío. ¿Qué te ríos, huevano? ¿Vos soy entero, huevano? ¿Vos soy entero, huevano? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Entero, huevano. ¿Sabés qué? ¿Qué está hablando con los huevano? ¿Soy vos? ¿Ah? ¿Quién soy vos, po? ¿Quién soy vos? ¿Quién soy vos, po? ¿El mismo huevano que estaba ahí? ¿Qué pasa? ¿Por ahora qué va? ¿Qué? ¿Hay más chulo que vos? ¿Quién es para arriba? ¿Qué huevano? ¿Unta arriba? No, ellos, fue locos, fumando la coa, fueron la coa, fue locos. ¿Cómo vais a fumar escoba, huevano? ¿Cómo te he visto fumar cuerdas ricas de yo en la tibia? Funar, dije. No fumar, dije bien claro. Fun-nace. ¿No te entiendo esas palabras? Hablar al coichi, al revés, las palabras. ¿No te entiendo? Por ejemplo, yo estoy en Choro y yo estoy en Naka. ¿Y Naka qué? Al revés. ¿En Naka? Cana. Cana, Naka, a Terepa. Ah, ya, ya. ¿Está muy duro? Ya, ya. Naka, Cana, Cana, Naka. Ok. A los Choros. ¿Dónde estamos aquí? ¿Aplazo? En la Zabla. No, en la Zabla. Ahora los Choros. O sea, yo cuando te llamo te rejuntémoslo en la Zabla. En la Zabla. Ya, ya, ya. Ahora te invito a un feca. ¿Un café? Ya, te estoy ocurriendo ya. Ahora voy a comerme un toncople. Un completo. Déjale, buen loco. Déjale, buen loco. Ya, vale, vayas. Ah, yo la llevo, loco, yo estoy en Naka. Casi me sanchata. Hacemos el café. Ya me quedé con el tonto en el coffee. ¿Que te recorrí? No, 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 no. Ahora te acuerdas que el sábado pasado a tu fuimos a Chillán? ¿Te acuerdas que no era el perro de este? No, pero ven, soy Choro. ¿Te acuerdas el sábado pasado a tu fuimos a Chillán? ¿Te acuerdas? Si. Salimos a comprar cigarros, a la charla que ya tenemos que botar a los cinco hueones. ¿Cómo vengaste peleando solo y te arrancaste? Yo soy muy buena ayuda, hueón. Yo soy choro, loco. Soy tan choro que yo me toco aquí y me excito. Y dime una cosa. ¿Sabéis cómo dicen en la bola? ¿Cómo dicen? Choro. ¿Te dais cuenta de algo que hay niños que están de vacaciones en invierno? ¿Sí? Muestra cultura, hueón. El show de la calle de grosería. Muestra de tus niños cultura, hueón. Oye, los niños son más vivos que vos, hueón. Esa es verdad. Mira, yo cuento un chiste sano. ¿Qué es lo que dice el niño? Sí. Ay, hueón. Hueón fome. Uno cuento un chiste picante, cabrón chico. La cabrón chacón con chesura. El papá al lado. ¿Qué hueón dijo? Porque son astutos los cabrón chicos, hueón. ¡Cállate! Son más vivos que nosotros, hueón. Ves, a lo mejor es un cliente, hueón. Yueón. Tío, suavecita. Suavecita la hueón. Oye. La chencha, se que me pierdo. Hueón, ¿cómo estás? ¿Tan buena esta la weá? ¡No! El huevo en la boca saca mayo weón Buena cultura! ¿Habla de idioma? Offcore, inglés, francés, alemán, húngaro, sueco, noruego, tailandés, portugués, chino, japonés, ucraniano, haitiano, criol ¿Dónde eres tu papito? Hijo, pese la cara y pese un pésamo ¿Qué? ¿Está insubulado? ¿Chupa limón? ¡No fue el tron! Mira, se nos derriba ni una weá ¡Hola! ¿Y qué es que se va? ¡Bien! 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 ¡Denle feliz así, po, güey! ¡Está al lado lai, se los voy a estar sacando el Han con un loro! ¿Tú eres de dónde, papá? ¿A Haití? No, no sé, de Rusia, pa' güey. A lo mejor puede estar radicado, tú, güey. ¿Bonsoir? ¿Cómo han telemú? ¿Tres bien? Ah, te hablo en inglés, hablo en inglés primero. Oh, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A Haití? ¿A Haití? ¿El Puerto Príncipe? ¿Viste? Yo sabía. Yo subo allá, pues. Allá me violaron a mí, pues. ¡Empotrísime! ¡Oye! Oye, cachécho. ¿Qué? ¡Oscó! ¡Ábranse! Ya, son más tarde. ¡Bonsoir, comandé el bú! ¿Está bien? ¿Tú me al bú, dijo? ¿O con sí, con sá? ¿El comandé está pérdida? ¿Viste, cachécho? ¿Quién manejiste? ¡Jajajaja! ¿O con el cuarto, eh? ¡Ah, venga, tiene un brillo, bueno! Yo ocupo el tiempo, güey, ¿o no? No me paso haciendo bolsa, el güey de la noche. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ahora le voy a hablar en criol. ¡A ver! ¡Súperos ya 300, todo en 500! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eso no me falta respeto, güey, no! A lo que estáis hablando, güey, ¿eh? ¿Cuál es lo que te hagas respeto a los amigos haitianos que están de visita en Chile? ¡Oye, pero si hubiera estado iba a querer nos gais, güey! Además que en mi familia tengo un haitiano. ¿En tu familia? ¡Sí! ¿No, güey? Se casó con mi prima, la rubia. ¿Esa es la hermina? ¡Sí! ¡Ya! Ahora fueron papás, tuvieron un dálmata. ¿De dónde le estás papás, de verdad, güey? No lo sé. ¿Qué no lo son? Mirálo, tatía, sí, no sé. ¿Cómo? Yo me, como que me inspiro en ti. ¿De qué? Es una musa para mí. ¿Quién le decís? ¿Aquí, hijo? ¿A quién le voy a decir? ¿Cuántos años nos conocemos? ¿Años? Cuando nos vemos payasos, me acuerdo. ¿Cuándo viajamos? A todos, a todas gira. Más claro que nosotros, y nunca más separados, somos mangos hoy. ¿Por qué no vamos separados, po? No, pues tenemos que medir zinc. ¿Por qué? Porque yo te amo. No sé, ahora como que me hizo zinc, clic, así como que te amo. Chancho, vaya chacar, me voy a cagar el chongo. No sé, es que como que te amo ahora, el tiro. Es como que yo siempre te he amado, pero nunca lo he dicho, nunca. Te amo, papi. Te amo. Te amo. Lo hago por ti, usted que me meo. Chancho. Uy, yo que me hago caca. No sé, no sé. Pues esa, pocha, ¿qué querés? No, no me brota. Así es, yo le pate medio. Pongo un hocico, güey. Pégame, 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 no soy masoquista. Esas más me pegáis, más me caliento. Tenéis menos fotos que gato parado. Pero que aquí me juegáis, entonces. No sé, que... Ya, párate, ya párate, huevo, ya. No lo puedo creer. Oye, vámonos, mano, mano. Esos ricotes, güey. Para que me hagan cosquillas ahí. Oye, vámonos, mano, mano. Mira. Ya, párate, güey. No, yo soy hombre. Ah, sí. Oye, en la selva... Pésame. Lléname la boca de pollo. Pégame, maltrágame, maltrágame. Pégame, pégame. Humillame, humillame. Arrasa, me a puta pelada por Perú. No importa. Pero dime que me amas. Vos soy hombre, güey, hombre. No. Yo no sé quién soy. ¿Qué eres? Lorenzo. Ves con un basque. ¿Y de cuándo todo esto? ¿De cuándo? Todos los que siento por mí. ¿De cuándo? 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 Ya. Ahora sí. ¿Qué? No, pues si me pones. Broma, pues bueno. Esto es show. ¡Cállate! Yo quería que la gente se riega. Y nos conseguimos. Así que... ¡Cállate! Vamos al show. Vamos al show. ¿Qué show? Vamos al show. Vamos, al hotel. Yo sí me he pasado rollo con el lindo pícaro. Con el perro sartado así. ¡Déjate cuñar! Vamos a trabajar. El lindo del colo. No. No se le toca. No se le pega. Se le hace cariño. Se le hace uñá uñón. ¿Qué quería ahora? Cushi cushi. Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta. Para tú, güey. Para tú, güey. Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Disculpa, Cachetino. Sí, claro. Oye, oye. 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 Se me durmió la lengua, güey. Oye. Este es todo uno de mis amigos de Faracachelcho. Mañana suelto cumple nueve años. Y el único regalo que quiere el hijo, que mi papá no venga a trabajar plaza de alma. Y mañana lo lleve todo el día zoológico. Porque ese niño tiene derecho a conocer a la mamá. ¡Ahhh! 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 Pero no te vayas. Mi compañero va a pasar a pedir tu superación. Yo por mientras voy a contar algún chiste para detenerte. Pero no te... ¡Ahhh! ¡Ahhh! De los cuatro vas que me tocó el más huevones. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Gracias.